Las 7 piscinas más increíbles del mundo Las piscinas son siempre sinónimo de lujo y comodidad El espacio ideal para refrescarse y relajarse Sin embargo hay quienes han llevado estas construcciones un paso más allá Transformando estos receptáculos de agua en imponentes obras arquitectónicas Dignas de ser consideradas maravillas mundiales En este video te vamos a presentar las 7 piscinas más increíbles del mundo Y que no pensabas que existían o que podrían ser posibles Así que comencemos Número 1 Piscina de San Alfonso del Mar La piscina de este complejo hotelero ubicado en el Algarrobo, Chile Está considerada la piscina más grande del mundo Con 1 kilómetro por 13 metros de largo y una profundidad de 3 metros Se necesitan 250 millones de litros de agua salada Proveniente directamente del Pacífico para llenarla Su construcción se tardó 5 años Y fue inaugurada en 1993 según el propio libro Guinness Esta obra faraónica tuvo un costo de 200 millones de dólares Y es obra del bioquímico y empresario chileno Fernando Fishman Número 2 Piscina del Hotel Marine Bay Saints El Hotel Marine Bay Saints es un super complejo hotelero en Singapur Que consta de 3 torres para hotel de 50 plantas cada una y 200 metros de altura Unidas en su parte superior por un enorme barco terraza llamado Skate Park De 340 metros de largo que contiene esta espectacular piscina sin bordes de 150 metros Una de las más largas del mundo Su diseño de estilo Infinitite esconde el borde y el horizonte Y se fusiona con el agua creando una imagen realmente increíble Además, el agua al rebosar parece caer fuera de la estructura Pero no es así, ya que es recogida por un sistema para devolverla a la piscina Número 3 Piscinas colgantes del Ubud Hanging Gardens Hotel Estas piscinas ubicadas en Bali se caracterizan por ser grandes piscinas de distintos niveles Y borde infinito, con curvas que copian la forma y la belleza de las colinas cercanas Los huéspedes pueden nadar en la orilla y disfrutar de las vistas al antiguo templo Pura Penatarandalense y Gara, situado en la ladera opuesta Está ubicado en una selva tropical frondosa frente al río Ayun A 13 kilómetros del Museo de Arte Nneka Y a 19 kilómetros del Templo de Agua Tirta en Pool Este complejo turístico lujoso con estilo Feng Shui Cuenta con 38 villas de lujo con piscina privada Que se integran perfectamente en este entorno paisajístico Número 4 Piscina de Pelican Hill en California Llamada Coliseum por el Coliseo de Roma Esta es la piscina circular más grande del mundo Con un diámetro de 41.5 metros Pertenece al Hotel Pelican Hill Un complejo que incluye golf y spa con vista a las aguas del Pacífico Esta piscina la cubre más de un millón de azulejos cortados a mano Y está rodeado de cabañas de lujo privadas En un hotel que recrea la Italia más clásica Y que incluye olivos centenarios que les proporcionarán un sabor 100% mediterráneo Número 5 Piscina Golden Nugget Golden Nugget es una de las piscinas más espléndidas de los Estados Unidos y del mundo Es parte de la infraestructura del hotel del mismo nombre No es una simple piscina sino que cuenta también con cascadas Un tobogán de tres pisos y un bar Un verdadero centro de entretenimiento de 200.000 galones de agua Que incluye un oceanario increíble y hermoso En esta piscina de tres niveles los huéspedes pueden nadar en ella y deleitarse con los habitantes del mundo submarino Pues cuenta con un increíble fauna que incluye hasta tiburones Número 6 Piscina de Cambrian en Suiza Nadar en mitad de los Alpes mirando las montañas nevadas puede sonar una locura Pero lo cierto es que es exactamente lo que ofrece la piscina climatizada ubicada en este hotel de diseño Para asegurar la relajación total está también equipada con chorros de masaje Nuevamente el estilo Infinity sin bordes es uno de sus rasgos característicos Brindando la sensación de que se nada directamente hacia los Alpes suizos Sin dudas una de las mejores postales que se pueden tener Número 7 Piscina del Castillo Hertz Ubicada en California, Estados Unidos Esta piscina construida por William Randolph Hertz En su castillo en medio de las colinas completan nuestro ranking de las mejores piscinas del mundo La propiedad con un estilo arquitectónico ecléctico inspirado en diferentes corrientes Forma parte del registro nacional de lugares históricos y fue construida entre 1919 y 1947 Esta piscina llamada Neptuno impacta por su estilo romano con espectaculares columnatas Estructuras y relieves de mármol blanco Un derroche de lujo y extravagancia el cual se puede acceder abonando 950 por día por persona Hasta aquí nuestro recorrido por 7 de las mejores piscinas del mundo Como habrás visto cada una de ellas se ha ganado el derecho de ser un destino turístico en sí mismo Esperamos que este video te haya gustado y si es así te invitamos a que nos dejes un like Y te suscribas a nuestra página para más contenido También puedes dejarnos tu sugerencia en comentarios Así que nos vemos en una próxima